¡Ay! ¡Habla bien malo! No hacen azúcar ni harina ni más colosinas que me hacen gordito Colesterol en trescientos, yo la tengo casi muy domina Y pa' colmo mi pie chaparrita con amor me grita desde la cocina Y pa' colmo mi pie chaparrita con amor me grita desde la cocina ¿Quieres que tengas chichicharrón, pedazo de jamón o prefieres mollo frito? No, no, chichicharrón, tu poito y tu jamón, pero ahorita nada de eso te hay ¿Qué es lo que te pasa corazón? Si no has sido comelón, yo te me pones tu moño No voy a darse, pero no, que la taña me ordenó, que la taña se duro Es que me sube el colesterol, homocito Es que me sube el colesterol, morenita Es que me sube el colesterol, puyonguita Es que me sube el colesterol, morenita Es que me sube el colesterol ¡Ahora sí te valiaste! ¡No, no, 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 no! Es que me sube el colesterol, más golociedas que me hacen gordito Con mis colesterol, más goles en trescientos Y en mi boca se me domina Y pa' con mos mil chaparritas con amor me grita desde la cocina Y pa' con mos mil chaparritas con amor me grita desde la cocina Es que me sube el colesterol, mi gordita Es que me sube el colesterol, puyoguita Es que me sube el colesterol, morenita Es que me sube el colesterol Es que me sube el colesterol, amorcito Es que me sube el colesterol, puyoguita Es que me sube el colesterol, morenita Es que me sube el colesterol, chiquitita Es que me sube el colesterol Es gallo preto de mi compadre Bernardo Yo te aseguro que ese gallo preto Está metiéndose en mi gallinero Yo te aseguro que ese gallo preto Está metiéndose en mi gallinero Si todas mis gallinas son coloradas Y colorado es mi gallito Si todas mis gallinas son coloradas Y colorado es mi gallito Ay, compadre Nayo, ya te rezo gallo Mi pollo nuevo nace todavía negrito Ay, compadre Nayo, ya te rezo gallo Mi pollo nuevo nace todavía negrito Ay, compadre Nayo, ya te rezo gallo Ay, ese gallo tremendo que mi gallina Y cada vez yo miro más de plumadero Ay, ese gallo tremendo que mi gallina Y cada vez yo miro más de plumadero Yo te aseguro que ese gallo prieto está metiéndose mi gallinero Yo te aseguro que ese gallo prieto está metiéndose mi gallinero Si todas mis gallinas son coloradas, colorado es mi gallito Si todas mis gallinas son coloradas, colorado es mi gallito Hay copos de naño, ya enterré su gaño El bien pollo nuevo nace todo bien negrito Hay copos de naño, ya enterré su gaño El bien pollo nuevo nace todo bien negrito ¡Sabor, sabor, sabor! ¡Puro baileto! ¡Puro baileto! ¡Ah! ¡Mami! ¡Mai! ¡Oh, oh!